Era un caballo que llevaba a los chicos a la escuela. Un día se murió. Y a los chicos que eran muy gurises nos quisieron despertar una emoción muy grande, diciéndole que no, que se había muerto, sino que le dijeron que lo habían largado a un alfalfar, que ya tenía que descansar. Caballito criollo, hoy te quiero cantar. Muchos años pasaron y aún vuelve tu imagen al camino real. De mi casa a la escuela me supiste llevar, pero una mañana te fuiste pa' siempre y sin saludar. Acuarel te llamaba, hoy te vengo a buscar. Han pasado los años y junto a mis sauces ya no te de ajar. Amigazo de entonces, sabe Dios dónde estás. Acuarel de la infancia, voy con mi guitarra, llévame en tu andar. Compañero de leguas, yo te suelo soñar. El camino es muy largo y hoy te necesito para galopar. Acuarel de la infancia, al volver de la escuela y anda suelta nomás. Me llevaste de noche, junto a mi guitarra, te vuelvo a encontrar. Acuarel te llamaba, hoy te vengo a buscar. Han pasado los años y junto a mis sauces ya no te de ajar. Amigazo de entonces, sabe Dios dónde estás. Acuarel de la infancia, voy con mi guitarra, llévame en tu andar. ¡Qué hermoso! ¡Gracias! ¡Gracias!